¿Cómo están? Bienvenidos al Informativo Cultural de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Itla Santana y transmitimos a través del canal de YouTube de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato para todo el mundo. Bienvenidos. ¡Gracias! Ale, bienvenida al Informativo Cultural. ¿Cómo estás? Hola, Itla. Bien. Gracias. Oye, cuéntame, ¿cuándo comienzan las inscripciones para los talleres y grupos del periodo agosto-diciembre 2011? Son del 8 al 19 de agosto. Muy bien. ¿Y cuándo es el inicio de registro para las audiciones? El único taller que lleva audición es el coro de la Universidad de Guanajuato y las audiciones son del 26 de julio al 4 de agosto, de seis y media a ocho y media en el salón del coro de la Universidad de Guanajuato, aquí en el mes de San Antonio. Muy bien, ¿y cuáles son los requisitos para poder entrar a alguno de estos grupos o talleres? Lo único que tienen que hacer es venir aquí por una ficha de inscripción, hacer dos pagos. Uno es de $1,075, es el de la inscripción, más un pago del seguro contra accidentes, que es de $75 pesos. Esto es para el público en general. En caso de que sean estudiantes de la universidad, de cualquiera de las licenciaturas, pueden hacer igual su inscripción, nada más que el pago es de $305 pesos y ellos ya no tienen que pagar seguro contra accidentes. Perfecto, ¿y hay algún horario para hacer las inscripciones? Sí, las inscripciones son de 9 a 3 y media. ¿Algo más que quieras agregar, Ale? Pues nada, si les interesa que consulten la página, que es www.extension.ugto.mx y aquí vienen todos los talleres, los horarios disponibles y los requisitos más a detalle. Ale, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el informativo cultural. A ti, Citla. Y justamente hablando de grupos artísticos, les platicamos que el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato estará de gira dentro de la temporada 2011 y el viernes 15 de julio se presentará en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Vamos a ver esta cápsula en donde su director, Roberto Martínez Rocha, nos cuenta todo sobre este programa. Pues los invitamos para que todos los tabasqueños puedan disfrutar del programa Guanajuato Tierra y Tradición El viernes 15 de julio en el Teatro de Esperanza Iris, en donde estaremos presentando el programa Guanajuato Tierra y Tradición Este programa contiene danzas y bailes y zonas del estado de Guanajuato La estructura del programa inicia con la danza de indios broncos Estaremos presentando danza de los parloteros de Yuridia, Guanajuato Valses del compositor guanajuatense Juventino Rosas Zones y jarabes de Guanajuato La danza del torito, que es una danza de carácter popular y festivo Y después presentaremos una topada, una guapangueada de la Sierra de Jichur Y culminaremos con la danza azteca, que es una danza que nos identifica al ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato Y pues están cordialmente invitados el viernes 15 de julio en el Teatro de Esperanza Iris, en Villahermosa, Tabasco El Instituto Estatal de la Cultura realizó este 5 de julio un homenaje al fotógrafo más importante de la historia de los guanajuatenses Romualdo García Y sumando esfuerzos para la difusión de las artes visuales, la Universidad de Guanajuato, a través de la Dirección de Extensión Cultural Se une a este homenaje participando con la curaduría de las exposiciones de pelo, medio pelo y terciopelo Cartografía de coexistencias y fantasías de ayer y mañana Las podrás visitar desde el 5 de julio hasta septiembre en el Museo del Pueblo en la ciudad de Guanajuato La Memoria es una publicación que se realizó para este homenaje Y describe las 29 exposiciones en 12 municipios del estado Una coedición del Instituto de Cultura y la Universidad de Guanajuato La Coordinación de Colecciones Editoriales Institucionales de la Universidad de Guanajuato Y la colección Letras Versales, en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Recientemente convocaron a participar en el Taller Universitario de Creación Literaria Al Taller En la ciudad de San Luis Potosí Y hoy, el maestro Aragón, quien coordinó este taller, nos va a contar todo al respecto ¡Chécalo! Maestro, bienvenido al Informativo Cultural Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Oiga maestro, ¿cuál fue su experiencia de haber impartido al taller Por primera vez fuera de la Feria del Libro aquí en Guanajuato? Bueno, fue muy interesante participar en un grupo formado en otro medio universitario Como es el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Aunque quiero señalar que ya hay un antecedente En el año 2003 hicimos uno similar en la Universidad de Colima Por lo tanto, en su mayoría se han realizado en el Estado de Guanajuato En la Universidad de Guanajuato Pero dos, este sería el segundo, el de San Luis Potosí Que se realiza fuera de nuestra entidad ¿Y cuándo se publicará el número con los seleccionados de este taller? En este caso va a haber dos libros Uno, en función del taller que hicimos en abril aquí en la ciudad de Guanajuato Que son los autores de 2011 de Guanajuato Y los de San Luis Potosí Que también se editarán igualmente en una selección de los textos participantes Pero estarán ambos ya para presentarse en el taller que tendremos en marzo del 2012 ¿Y está en planes próximos visitar otros estados con el taller, maestro? Ha habido interés de varias instituciones educativas de la región centro-occidente Pero solo en dos se ha concretado la actividad Yo espero que una vez viendo los trabajos que han sido publicados Y el resultado que ha ido dando al taller Pues otras universidades de la región se interesen en continuar Extendiendo esta actividad hacia sus lugares La actividad del taller es algo que se realiza de una manera muy natural La participación es muy espontánea Y el resultado ha sido muy concreto a lo largo de estos 11 años Hemos estado realizándolo Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Muchas gracias La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato Continuará con la actualización a los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato Y del 3 al 9 de julio estarán con los maestros Immanuel Davis y Rodrigo Suárez Visita nuestra página www.extension.ugto.mx Y súmate a las redes sociales de la Dirección de Extensión Cultural Te esperamos en nuestra próxima edición el 3 de agosto ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!